Cuando llegamos a la Secretaría de Gobierno nos encontramos con el enorme reto de disminuir la cantidad de procesos por comparendos, quejas y querellas que se encontraban represadas. Antes había una congestión de 1.200.000 expedientes y cada inspector tenía un promedio de 14.000 expedientes por responder. Para este propósito ampliamos la capacidad y calidad de nuestro talento humano. Pasamos de tener 82 inspectores a 226. También ampliamos nuestros turnos de atención al ciudadano asegurando un servicio continuo. Además, adecuamos nuestra planta física para generar más espacios de atención a los bogotanos. Y hoy, gracias a nuestras instalaciones físicas y herramientas tecnológicas, podemos decir que atendemos en tiempo real las solicitudes de audiencias a los comparendos impuestos por la policía. Este modelo lo que está haciendo es apostándole a la descongestión en el tema de los procesos de los comparendos. Hoy en día la idea es, en 40 minutos, resolver la situación del ciudadano. Este es un nuevo modelo de gestión policiva que trabaja sin intermediarios, sin filas, sin tiempos lejanos, para garantizar un verdadero sistema de justicia policiva con oportunidad y eficiencia. Gracias. Gracias.